Tendré que valerme por mí misma, para empezar ya con mi venganza. Ay, deberías de venirte conmigo. Perdón, te conocí en casa de Teobaldo, ¿verdad? Ay, claro, hasta estuvimos platicando. Le presento a mi novio, Eduardo. Bueno, bueno, novio oficial todavía no. Cuéntale, apenas estamos empezando. Yo lo conozco. ¿No es usted amigo del otro piloto con el que vuela esta isla? Sí. Pues siendo así, seguramente es igual que él, un verdadero sinvergüenza. Es mejor que vuelvas con Teobaldo, Araceli. Araceli está conmigo y no tiene por qué hacerle caso a usted. Y yo insisto, regresa con ese hombre, se preocupa por ti, ha hecho mucho por ti. ¿Prefieres que Teobaldo se entere en dónde estás y venga a buscarte? No, por favor, no le diga. Es que estás burlando la confianza de ese buen hombre. Arriesgándote a que este, que seguramente tiene un amor en cada lugar que aterriza, se burle de ti. Ay, ay, ay. Usted me considera muy poca cosa, ¿no? Pero ¿sabe qué? Está muy equivocada. Además, no le acepto que me agrega de esta manera. Para su conocimiento, pues, estoy enamorado de esta mujer. Sí, sí, sí. Entonces vamos en este momento con Teobaldo. Ande. Usted del brazo de Araceli le dice que se quiere casar con ella. ¿Qué pasa? ¿No se decide? Yo lo acompaño, le estoy diciendo, vamos. Tranquila. Todo tiene su tiempo y su momento, ¿no? Además, ¿no le parece que usted está interviniendo en un asunto que no le compete en lo absoluto? Está tratando de evadir el problema. Araceli no está para que nadie juegue con sus sentimientos. Es bien sabido el provecho que sacan algunos hombres para burlarse de niñas ingenuas como ella. Ay, ay, ay. Ya le dije que lo mío es serio. Bueno, pues, entonces vamos con Teobaldo y le dice que se va a casar con ella de frente. ¿Qué cree? Que en este momento, precisamente en este momento, no puede ser. El avión que traje junto con mi compañero, que usted conoce, pues, está próximo a salir. Claro. Yo sabía que no iba a atreverse a Araceli. Ahora estoy convencida de que este joven lo único que quiere es divertirse contigo. Como su compañero que solo saca provecho de las mujeres. Porque no quieren comprometerse en serio con ninguna y mucho menos para casarse. Es que yo pensaba que... Hazme caso. Dente, por favor. Lo que estoy haciendo es en tu beneficio, jamás para causarte un mal. Créeme que te estoy salvando del dolor y la vergüenza que otras parecidas a ti han sufrido. Vete de una vez, Araceli. ¿Dónde estabas? Te juro que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Tuve que aguantarme las ganas de insultarla. Araceli llegó aquí al hotel a verme. Yo ya aquí estaba esperándote. La llevé a la cafetería, estábamos en pleno idilio cuando se apareció ella. ¿Ella quién? ¿Cómo que quién? Tu tercera, Maricruz. De manera que te quitó de tus manos a tu víctima. ¿Y no te opusiste? Claro que me opuse, pero Araceli no cooperó conmigo. Parece que sintió miedo. Además, la metiche esa me obligó a reconocer que... que no estoy interesado en casarme con Araceli. Discúlpame, pero te lo merecías, ¿eh? Lo malo es que estaba a punto de convencer a Araceli de que... de que se fuera a pasar unos días conmigo a México. Y esa mujer me quitó la oportunidad de las manos. Hola. ¿Qué te pasa, Araceli? ¿Qué tienes? Nada, te abaldo. Es solo que estoy triste. No, 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 pero ¿por qué? Usted me hizo dejar el trabajo y... me aburro mucho aquí sola. Estaba pensando en... en irme a México. A visitar a unas primas. ¿Y a irte? ¿Quieres irte, Araceli? Solo por unos días. ¿Pero no quedamos de que ibas a estudiar? No... no tengo deseos de estudiar ni de hacer nada. ¿Entonces quieres regresar a ese trabajo tan humillante? ¿Quieres volver al casino donde nadie te tiene la menor consideración? ¿Donde ningún hombre decente te va a sacar para ser su esposa? ¿Y por qué un hombre decente no va a querer casarse conmigo? ¿Por qué, Teobaldo? ¿Por qué? Araceli, primero que nada tienes que volverte valiente. En este mundo las personas no valen por buenas o por bonitas, sino por lo que representan. Y yo te quiero ayudar. Créeme. Le creo. Pero... Pero usted... ¿Yo qué? ¿Yo qué? Usted le da miedo a los que me pretenden. ¿Los que te pretenden? ¿Pero cuántos son? ¿Dónde están? Usted sabe que le estoy hablando de Eduardo. Estoy enamorada de él. ¿Y no... ¿No puedes esperar? No, no quiero esperar. Yo sé que la mujer siempre busca el amor como la flora, la agua y el rocío. Está bien. Dile a ese muchacho que venga a verme. Es rebelde. He pensado que se hace la difícil buscando que yo me interese más en ella. Pero también puede ser una postura auténtica. Que ese es su carácter. Su manera de ser. Y eso me atrae aún más de ella. María Alejandra, quizá tengas que cambiar de actitud porque me estoy interesando seriamente en ti. Aquí sigo. Firme en la lucha. Pero valdrá la pena. Yo creo ya sobre ir pensando en el hijo que vendrá a este mundo. Mi padre sería la solución. Pero mientras él no sepa que soy su hija, no tengo más que dos caminos a seguir. Decirle la verdad a mi padre para que me proteja. O ganarme yo mi propia vida. Y en estos momentos no puedo darle a él una emoción tan fuerte que va a influir en su enfermedad. Tendré que valerme por mí misma para empezar ya con mi venganza. La verdad, Raíz, es que vine buscándote a ti. Uy, cómo me encantaría poder creer eso. Aunque seguramente ya tienes dueño. ¿De dónde lo sacas? Una prenda tan valiosa debe pertenecer a alguien. Uy, qué lindo. Eres muy galante. Pero no, yo estoy solita. Bueno, yo voy a ver a las bellezas del lugar que ya están llegando. Eduardo, ten cuidado con quien ya sabes. Eduardo es muy enamoradizo, ¿verdad? Admirar la belleza no pienso que sea pecado. Y esta noche hay mucho de dónde escoger. Al casino han llegado muchas mujeres muy hermosas dispuestas a divertirse. Lo que no creo es que nuestras billeteras estén tan abultadas como para entretenerlas toda la noche. A veces se quiere sin interés, ¿sabes? ¿Me puedes señalar un caso, Raíza? Bueno, por ejemplo, hay mujeres que se han dado el lujo de despreciar a un Emil. ¿Te refieres a ella? Sí. Dicen que Karim está encaprichado con la Mendoza. Pero ella lo desprecia. Hablando del rey de Roma. Raíza, ¿me acompañas a tomar algo? Encantada. Desgraciado. Te acomoda cualquier mujer. Y pensar que yo quise a ese hombre y me moría por él. Lo peor es que aún lo quiero. Aún sigo enamorada de él. Pero eso no me impedirá consumar mi venganza sin piedad. Vaya, creí que no vendrías hoy. ¿Por qué? Es mi obligación venir. Pues anoche no te vimos en el casino. Precisamente por eso hoy no podía faltar. No olvides en calidad de que estoy aquí. De supervisora. Algo por el estilo. Pero se me ha ocurrido que también puedo ganar buen dinero. ¿Cómo? Despreciando todos los clientes importantes. Ay, bueno, y ya has visto los resultados, ¿no? Ya, abrimos. ¿Qué quieres? Llegar a un acuerdo contigo. ¿Sobre qué? Sobre las ganancias del casino. Para empezar, quiero que me des participación en todas las ganancias que dejé aquí, Karim. Y cualquier otra persona que a mi solicitud pierda o invierta. ¿Y en cuánto estimas esa participación exactamente? Exactamente. Exactamente del 50%. No, hombre. Eso es mucho. Karola, puedo inducir al cliente a perder sumas importantes. ¿En dónde te entrenaste, Mendoza? ¿Acaso eres obra de Alejandro? Él sabe mucho de casinos. Tal vez él haya sido mi maestro. Bueno, pues, voy a pensar en tu proposición. No, 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 mi estimada. No hay tiempo para pensar. La respuesta me la tienes que dar ahora mismo. Si no lo haces, no permitiré que Karim vuelva una sola vez a este casino.